¡Hola! ¡Hola hermano! ¿Cómo estamos? ¡Hola hermano! ¡Ven, vamos a enseñar esto! ¡Muchas, ahora tenemos a Chistín! ¡Hola hermano! ¡Hola hermano! ¡Hola hermano! Te voy a enseñar esto, que es esto que está aquí ¡Chistín! ¡Hola hermano! ¡Hola hermano! ¡Hola hermano! Aquí estamos en la casa del cuñado de Chistín ¡Ah! ¡Vaya! Aquí estamos ¡Ah! Aquí estamos En la casa del cuñado de Chistín ¡Y la suegra! ¡Eso! ¡La suegra! ¡Está con todo! ¡Miren como alumbra que llueve! ¡Con todo! ¡Bueno muchachos! ¡Ya estamos con todo! ¡Miren! ¡Con todo! ¡Estamos aquí! ¡¿Ah?! ¡Ey! ¿Por ahí donde está? ¡No! ¡No está! ¡No! ¡No ha venido! ¡No ha venido! ¡Jurito! ¡En la casa! ¡En la casa creo que está! ¡Yo lo vi! ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a abrir? ¡No! ¿Cuándo viste el cumpleaños? ¡Jajaja! 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 ¡Sí hombre! ¡Por favor! ¡Jajaja! ¡Pero con respeto a la cera! ¡Jajaja! ¡Pero con respeto a la cera! Juliana! ¿Vale que por favor voy a pedir una papasita regalada? Ahí está! ¡Ves! ¡El mío sin cremore! ¡Por favor! Las dos luces ya lo traje. ¡Qué mal de ejercicio! Tiene ejercicio, tiene platos de chinas, así platitos de chinas, para dar comida así, me las prestas, ah pues me las prestas. Ahí está. Dele con todo, inflela, inflela. Aquí no se confunde porque ella es amarilla y yo soy blanco. Se llamaba? Se me han trajido una de las que hayas en dibujo. Esta otra. Esta otra me decían. La coqueta es en chorizo. Qué amable, boludo. El que está volado está llegando al vuelo. Sí. Todo. Va a estar bueno. Va a estar bueno, boludo. Tal vez. Tal vez. No está bueno, pero va a estar un poco mejor que moludo. Ajá. Si no está bueno, pues sí. Pues sí. Y si no está bueno, aquí estoy yo. No está bien. Sí. No está bien. No está malo. No está malo. Sí. Ya chaole. Ahí está. Correcto, la hija. Va a estar muy bien, David. Veamos. Cuatro. Cinco. ¿Por qué seis hombres? Sí, muchachas. Y dos mitades. El Kevin, ¿qué se hizo para crearme? Al Julito Yo otro rato Para que más rato Para que si va Mi hermano Va a ser la marufia primero No hombre, vamos a preguntarle Si jodido a la marufiada Ah si hombre Gordo Gordo Mache este que le enseñaba La marufiada Y la vez pasada en las cartas de la De la Wendy Pero con esas cartas se pueden Osea que las cartas las andas ya preparadas Si pues Hay cartas que ya son preparadas Si claro que si Bueno en realidad de lo que yo me puedo Son como 25 masos preparados que ya existen Y es normal Como me debe 25 masos preparados como? Preparados para diferentes trucos 25 cartas Y estas cartas digamos son para apocariar Estas son las normales Con las que jugar Un 20 litros El chiqui Un chiqui Un chiqui Este truco Uno que es así Supuestamente arranca El dedo Un señor No, lo hacía bien Lo hacía Lo hacía bien Lo hacía bien Lo hacía así Yo me hacía un truco Pero no hacía Es como Viva la flor Ajá No es un truco Y aquí le dije Oye como usted va a tomar dedo No, 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 no No, no No, no, no Micky, Micky No, no Donde uno le hacía Oye Como las uñas no quedaron grandios No lo hacía aquí La vez yo creo que le quedó el dedo Y que las uñas que uno traen así ¡Ah! ¿Ya cayó? ¡Ah! ¿Quieres que te dejare la uña? ¡Ah, ya! Dice que le iba a arrancar todo. ¿Para que no llegó cuando dijiste? De arrancar. Le pone chispas encima. ¿Qué va a decir? Es que no va a apostar salda, dije yo. Hay brazos pero... Ahí que lo que hiciste, se arrancó. No, la escase la arrancó. ¡Ah, si! ¡Eh! Pues ve que este truquito está algo bueno. Pero estas uñas tienen que tener las grandes. Tienen que estar largas, hermano. Y más le ponen el micrófono. ¡Suelta una! Oye, te voy a quebrar el dedito aquí. Es una lea el dedito. ¿Cuál es? Esta, la dos esta. Para que le agarras. Así, pero tienes que trabajar. Tienes que trabajar. ¡Ay, no! Me la van a quebrar. ¡No, no, no! No me la van a quebrar. 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 Ya tiene como media hora preparando el truco. ¡Ya! Ya teniendo tamales. Ahí busqué pita, niño. ¿Se lo comió, Chisti? A ver. Se le ponen las cartas. No hay pita. Ahí vean, pues. Tráigala a tu pey. Allá. Aquí ve, aquí ve. Dejen los huesos. Aquí ve, aquí ve. Aquí no hay truco. En realidad, esto es todo extraño en la mente. Esta es la carta. Va, vení, pues. Esa es la carta. Armando. Fíjate bien. Se te da la cara. Vaya, Armando. La cuestión es que te tienes que aprender una carta, va. Entonces, yo te las puedo poner todas aquí. Y yo me doy la vuelta y vos agarras una, va. Pero tienes que tenerla en tu mano. Ya. Ya. Yo no la voy a ver, va. Agarrarla. Ya que veas que... Ay, no. Ya está, ya. Ya. Agarrala y tenela, va. Cuidado, no te lo tengo. No te lo tengo. Ya le voy. De aquí es donde comienza el juego, va. Es lo que le decía yo al camarón, va. Voy a jugar con las cartas y también voy a jugar con tu mente, va. Porque mira, tengo una, dos, tres cartas, va. Entonces, voy a agarrar tres cartas y la cuarta va a ser la tuya. Te dije que entre las primeras cuatro estaba tu carta. No necesito barajearlas porque voy a jugar con las cartas y con tu mente, va. Era lo que te decía. Te voy a mostrar las primeras cuatro cartas y vos me decís si sí o no es tu carta. Igual, yo sin verlas, va. Solo me decís si sí o no. ¿Es esta? No. No. ¿Seguro? Te la prendiste bien. No se te vaya a olvidar porque de eso se trae el truco, va. Acabales, va. Ya. Sí. Entonces, no, no es esta, va. Va, entonces, lo que vamos a hacer es que voy a poner esta aquí y esta la voy a subir. Hago un juego, va. Ya. Y te vuelvo a decir lo mismo. ¿Es esta? No. No. No es esta. ¿Seguro? ¿Te la vio? No, no. Va, entonces, lo mismo. La otra que viene. Esta la pongo aquí abajo. Esa es. Y esta la subo. Esa es. Esa es. Esa es. Va. Pero como te dije que iba a jugar con las cartas igual con vos. ¿Es esta? No. No. ¿Seguro? Seguro. Va, entonces, la pongo aquí abajo y esta la subo. Si se dio cuenta, ya llevo seis cartas, ma. Ajá. Te voy a mostrar la última. ¿Es esta? No. No, entonces, la voy a colocar aquí y ya la otra ya no la subo porque en realidad este mazo ya no me sirve, ¿verdad? Porque te dije que entre las primeras cuatro estaba tu carta. Entonces, tiene que estar aquí. Entonces, aquel, el mazo que allá va tu carta, ma. En aquel de allá. No. 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 No, así le digo, pues. La voy a volver a mostrar y me va a decir, ¿es esta? No. No. Va, y mire, para que la vean, va. ¿Es en la cámara? ¿Cuál era? No. Va, pero igual va. Entonces, de ahí la ponemos, era lo mismo que te decía. No, va. No, no. No, va. Entonces, lo mismo que te decía del juego. Esta la pongo abajo y esta otra la subo. Va. ¿Esta? No. Tampoco. Va, entonces, esta la pongo abajo y ahí ya no subo porque ya solo tengo dos cartas. Una de estas dos. No. No, ninguna. El mazo, ¿verdad? Sí. Va. Pero ahí es donde viene la magia, va. Ahí es donde pasa la magia. Y es lo que ya te decía, yo jugué con tu mente y con las cartas, va. La magia. Entonces, la carta está en vos. Pon el puño. Ahora, pero pon el puño. Ahí ya. Lo voy a poner acá las cartas. No la aprietes muy fuerte porque yo voy a botar las de arriba y esa es tu carta. ¿Vas? 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 Ahí está ahí, camarada. ¿Vas? Ahí está, el macho. ¡El macho diodra! ¡El macho diodra! ¿Vas, cuál era? Ah, papi. ¿Ya ves? Ya ves, todo está en la mente. ¡Ehhh! ¡Jajaja! Todo está en mi dedico, madre. ¡Vas, que sí va! ¡Ey, está chistido! ¡Está perfecto! ¡Ey! Este no debe ser de la chiqui, no que es de la jem. ¡Jajaja! ¡Este es de la jem. ¡Este es de la jem. ¡Este es la mera bruja, la jem. ¡Este es de la jem. Pero la jem es, él no le hace jem. La jem es que la jem... No, es que esa es de la jem. Es de la jem. Es de la jem. Es de la jem. ¿Y a qué es, pues? Es de la jem. ¿Ah? La verdad, no. Es de la jem. No, de la mía, pero dice, ¿qué hace? Nada, déjame ver el truco. Don Pei dice que... Don Pei le dice, fíjate cómo lo hizo. No, se dice jugando. No, no. Yo tampoco le dice. No, no. No, no, no. Con seis cartas de centro. ¿Con seis cartas? Sí, se puede. Pero yo no puedo. Pero yo no puedo. ¡Ese no puede! Te hay que ir en el detalle. Es como... Fíjate que la que hace guasa, vea que original es... Te ponen los cuatro, haces. Te ponen los cuatro, haces. Un caballo. Te coge, te coge el as. Te coge un as. Y te dice... Y te lo pone enfrente. Y vos lo escoges. O sea, vos escoges. Te dice, vaya, aquí está. ¿Cuál es el que está en medio? Te dice. Te dice a vos, va. Y a vos lo ves cuál es. Porque te lo está enseñando. Ajá. Y vos estás seguro, va. De mí, vos. Pero te juegas solo con tres cartas. De ahí para allá. Es más duro todavía. Te deja, te dejen el naipe, la otra carta. Te dejen el naipe, la otra carta. Pero verás que yo lo intenté hacer ahorita. De ahí la salta. No sale. No sale. No sale. Y mira, y él te lo pone aquí. Vos sabés que... No le quitas la vista. Y empieza, va. Y empieza. Ajá. ¿Cuál es tu carta? Esta. Y vos estás seguro. Que esa es. Y ya no te aparece la tuya. Y la tuya está en el naipe. ¡Loco! ¿Se controla? No es... ¿Quién tiene su... Como su truco o algo así, va? Sí. Mil maneras de decorar. Jajaja. No, me estuvo enseñando. Pero pita. Me dijo, aprendelo. Pita. Pita no hay. Sí. Porque... Porque... Ya te pensé que yo... Me enseñaron. Especialmente lo aprendí. Porque así... O sea, cualquiera... De aquí. Sí. Pero... ¿Cómo ha intentado hacerlo? Ajá. Vaya, amiga, amiga. Igual le vamos a leer la carta. Igual con este truco... Igual con este truco... La mayoría de gente piensa que la primera te tiene que salir, güey. Como no te sale la primera... Dice... Ah, no, no puede ser. Ajá. Y todavía le volvés a hacer una segunda, güey. Y le volvés a enseñar que no podés. Y ya... ¡Ah, no, payaso! Si usted no puede... Que no hambre, no es lo suyo. Ajá. Y ahí entonces... Yo le digo... Yo jugué con su mente. ¿Quién me la quiere ver? Ponga el puño. Pero tenga feo. Y ya le comenzás a ir también. ¿Quién me la quiere ver? ¿Quién me la quiere ver? Y le voy a leer el intestino. No, no, no. No, no, no. Vale, ese lo va llenando vos. El reloj. El reloj con las cartas. Ah, no, no, no. Te escoges unas cartas, güey. No. Te escoges las cartas. Él te pone el carro. Dos de corazones. Él sabe... Él sabe poner dos amores. Dos amores. Dos amores. Miki, la pola. Miki te las tiene así, ve. Miki es el príncipe. Tu casa representa el símbolo del marimachismo. Me la llevaron. Bueno, muchachos, entonces regresamos al siguiente video ahí. Ya va quedando con todo ya, bien bonito, bien chulo. Esta es la tuya. Esta con todo ya. Ya ver más después lo que viene. Esta tampoco. Ahí estamos entonces ahí. Bueno.